Bienvenidos hermanos, me llamo Daniel Canepa. El día de hoy vamos a tocar el tema de estar poseído voluntariamente o conocido como saliendo del closet. Ahora, ¿qué tiene que ver saliendo del closet con estar poseído o poseído voluntariamente? Eso lo voy a explicar el día de hoy y espero que sea mucha bendición para aquellos que están luchando por su familia o para aquellos que están escuchando por primera vez y necesitan escuchar este mensaje muy importante. En este video voy a demostrar el proceso espiritual de que una persona cambia su identidad, corrompe su identidad, se pervierte y cambia para lo peor. Es un proceso que al final de ese proceso concluye en el fenómeno que se dice salir del closet, como muchos conocen, pero en este caso vamos a hablarlo espiritualmente y no me quiero enfocar en ciertas personas, simplemente en varios síntomas, varios pecados, varias características de personas que se alejan de Dios y se corrompen en sus caminos. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de alguien que está poseído o tiene demonio, normalmente hay dos posibilidades en la palabra de Dios de lo que se está refiriendo. Una es un insulto, a veces la palabra de Dios, cuando insultaban a alguien y querían decirle, en lugar de decirle loco o demente decían tiene demonio, pero también es literal y hay ejemplos de momentos que son literalmente tiene un demonio, está poseído, o momentos que insultaban y decían tiene demonio, o sea, está loco. Y vamos a tocar eso primeramente para hacer una distinción, ir categorizando estos términos. Bueno, primero vamos a Mateo capítulo 9, versículo 32, de ejemplos de literalmente estar poseído, la mente poseída por un demonio. 9.32 de Mateo. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces, mudo originalmente era kofos, que significa sordo, no habla, pero también tonto, una persona tonta, que no responde. Se puede decir que estaba loco, demente, tonto, torpe. Y la palabra endemoniado es daimonizomai, que significa poseído por un demonio. Aquí la palabra no lo distingue estar endemoniado, es estar poseído por un demonio. Y eso lo vamos a profundizar un poco más en esas definiciones, pero por ahora lo quiero dejar simple, que aquí está hablando literalmente de una persona que tiene un demonio que es literal. Otro ejemplo está en Marcos, de una persona que está literalmente con un, está endemoniada, y no es solamente un insulto. 5, Marcos 5.15, esto es el demoniado gadareno, ustedes conocen la historia, cuando el Señor Jesús echó fuera al demonio, ¿qué fue lo que pasó? 5, Marcos 5.15 dice, Aquí vemos una diferencia, que una persona que fue libre de un demonio, que estaba atormentándolo a cierto punto, que controlaba la mente, porque aquí hace la distinción, que estaba en su juicio cabal. Una persona que ya está, una mente normal, una mente sana, una mente que responde, que puede hablar y puede dialogar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para ver la diferencia del insulto de tener un demonio. Vamos a ir a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 18, dice Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. O sea, no comía, no bebía, demonio tiene. Era como un insulto. Otro ejemplo, vamos a Juan. Juan capítulo 7, versículo 19, dice No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, demonio tienes, estás loco, le decía, estás loco, ¿quién procura matarte? Vamos ahora a Juan 8, versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, habrá murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerto. O sea, esto parecía una locura, estas palabras para ellos, y le decían loco, y la forma de decir loco era tienes demonio, o sea, un insulto. Y para rematar, Juan 10, versículo 20, dice Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Entonces ahí ya da la definición directamente en ese mismo verso. Demonio tiene y está fuera de sí. Está fuera de sí, en el original es mainomai, que significa maniático, loco. O sea, literalmente esa palabra es loco, fuera de sí. Entonces, tener demonio igual a estar fuera de sí o maniático, loco. Esta es la versión de un insulto. Y quiero diferenciar, porque aquí habla de demonios. Entonces tenemos que entender que no siempre en toda la palabra, cuando menciona un demonio, es literal. A veces es literal y a veces es un insulto y tenemos que diferenciar por qué era un insulto. Pero no me quiero enfocar, ya salimos de eso, ya no me quiero enfocar en el insulto de loco, sino en lo que hemos venido. ¿Qué es la diferencia? Ahora, algo muy importante. ¿Qué es la diferencia entre estar poseído por un demonio y tener un demonio? De eso vamos a hablar ahora. La diferencia es que tener un demonio es tener un espíritu que te induce, que te guía, que te sugiere constantemente a pecar y a hacerlo malo delante de Dios. Eso es tener un demonio y eso es normal. Es un demonio que está dentro de ti. Y estar poseído por un demonio no es normal. Estar poseído por un demonio es como el caso del endemoniado gadareno, que tomó control de su mente y su cuerpo, que se hería, estaba en el cementerio, lo ataban y se soltaba. También como el caso del niño lunático, que el señor también sanó, echó fuera ese demonio. Igualmente perdía control de su cuerpo y el demonio lo quería meter en el fuego. O sea, una persona que tiene un demonio y que le sugiere a pecar, no se va a tirar, no va a perder control y se cae en el fuego. O sea, eso no sucede a menos que sea una posesión de la mente y del cuerpo. O sea, el hombre en ese caso está medio sonámbulo, medio dormido y tiene poco o cero control de su cuerpo y de su mente. Esa es la diferencia entre estar poseído y tener un demonio que solo te induce a hacer lo malo, a pecar, a contaminarte. Entonces, ¿dónde cabe salir del clóset en todo esto? Bueno, salir del clóset no es simplemente tener un demonio ni estar poseído por un demonio. Salir del clóset es una mezcla, una combinación de las dos cosas. Es cuando aceptas y estás en total acuerdo con ese espíritu y ya no te induce, porque no tiene que inducirte, sino que sus pensamientos son tus pensamientos. Y tus pensamientos son sus pensamientos, porque los dos son uno. Eso es salir del clóset. Pero no toma control, o sea, en este caso no toma control de tu mente, porque no tiene que hacerlo. Porque están en comunión y en acuerdo, son un solo espíritu, tú y él. Tú y el espíritu inmundo son uno. No tiene que inducirte, no tiene que controlarte, no tiene que guiarte. Solo se sienta en su lugar, en su nueva casa y disfruta su nueva habitación, básicamente. Ahora, aquí tengo el dibujo de un hombre, que representa un hombre puro, en el sentido de que no tiene demonios. Y rápidamente quiero hacer un ejemplo de las tres cosas que acabamos de hablar para diferenciar. Entonces, tener un espíritu inmundo. Tener un espíritu inmundo, sabemos que está dentro del hombre y son manchas. Eso es tener espíritu inmundo. Eso lo hemos explicado en videos anteriores de liberación que recomiendo que los vean. Ahora, estar poseído por un demonio es que la mente es traspasada. O sea, se traspasa la barrera que tenemos en la mente. Cosas que traspasan la barrera en la subconciencia, que Dios puso una barrera ahí. Por ejemplo, son drogas. Por eso, cuando vas a las calles y ves drogadictos, vagabundos, en el día de Jesús se diría, pues ellos están poseídos por demonios, tienen demonios, porque se ha traspasado la barrera en la mente. Y es una manera de hechicería para que entren muchos demonios. Y eso toma control de la mente y el espíritu básicamente está encima. Y como está controlando, pues hay una lucha, pero está controlando. O sea, tiene más dominio el demonio que la misma persona. Y por eso la persona parece media loca. Como que está fuera de sí, se hace daño, está fuera solamente drogándose, emborrachándose. Porque está poseído por un demonio. Casi totalmente o casi totalmente, yo diría. Ahora, la tercera opción o el tercer caso, vamos a llamar los casos, es de estar en total acuerdo o en comunión con el espíritu y un mundo. Y esa es la enseñanza de hoy. Estar en acuerdo, estar en comunión, es lo mismo que salir del clóset. Y yo sé que estoy diciendo mucho salir del clóset, pero voy a explicar mejor a aquellos que se están ofendiendo con esa frase. Es estar en armonía con ese demonio. ¿Qué significa estar en armonía con ese demonio? Pues ni te controla, así a la fuerza. No ha traspasado la mente a la fuerza. Y no son manchitas aquí de cosas que te induce a hacer deseos carnales, concupiscencias, que van contra de Dios. Sino que está adentro. Está adentro. Tú te mueves, él se mueve. Él se mueve, tú te mueves. Porque los dos son uno. Y hay armonía. Eso es, en este caso, lo que estamos llamando el fenómeno de salir del clóset. Entonces, esta es la posición, la tercera opción. Vamos a decirlo aquí, la primera. La primera opción es tener demonio. Segunda es estar poseído por demonio. Y la última opción, o el último caso, que es el caso, como acabo de decir, no quiero llamarlo más severo, o sea que puede ser severo que estar totalmente fuera de control, sino el caso que el demonio saca más provecho, y es el número tres. Estar en comunión con el demonio. En comunión con el demonio. Estas son las tres opciones, o los tres casos. Y el más, yo diría, el de más provecho para los demonios es el número tres. Estar en comunión con un demonio. O salir del clóset. ¿Por qué? Porque a través de ti, a través de la persona afectada, va a llegar este espíritu a influenciar o a contaminar la máxima cantidad de personas en la duración de vida que tiene esa persona o tienes tú. ¿Por qué? Porque no tiene que herirte, matarte, destruir tu vida. Porque te quiere preservar para llegar a más personas a través del vaso que eres tú o es la persona afectada. Que en este caso, y en otros casos de liberación, llamamos el paciente. ¿Ok? Y por esa razón no es algo bueno y vamos a explicarlo un poco en más detalle. Vamos a hablar un poco ahora del proceso de cómo ellos aceptan y llegan a tener comunión con un demonio o el fenómeno de salir del clóset para poder tener una mejor perspectiva en cuándo diagnosticar al paciente, cómo dirigirnos a ellos para que bajen sus barreras, para que bajen la guardia y cómo ministrarlos, cómo realmente llegar al corazón, orar por ellos. Como ya se han dado cuenta, esta es una enseñanza de liberación y por eso hablamos del paciente, porque en otros casos de liberación hemos dado ese término de paciente a una persona necesitada. Pero más allá que eso, yo creo que esta es una enseñanza de cómo arrebatar a un alma eterna, un alma que va a ser para siempre, va a estar o en vida eterna o en muerte eterna, condenación eterna, vergüenza eterna. Y es muy importante esta enseñanza, yo creo, para entender muchas cosas acerca de liberación. Ahora, tenemos, para avanzar, tenemos una desventaja en este cuerpo, en este vaso, y tenemos que estar conscientes de eso para nosotros mismos, si tú eres la persona necesitada o vas a ministrar a otros, porque hay concupiscencias, hay deseos carnales. Vamos ahora a Salmos 51, versículo 5, dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esto? Pues hay un inicio, hay un comienzo de cómo empieza la contaminación, cómo empiezan las concupiscencias, los deseos carnales. Por eso tenemos que morir a los deseos carnales, crucificar juntamente con Cristo el hombre exterior, la carne, los deseos, los placeres del mundo, y ser vivificados en el espíritu. ¿Cómo comenzó todo realmente esto? Pues comenzó en el vientre. Eso lo vamos a ver. Éxodo 34, versículo 6, dice, Esto es cierto y es cierto hasta hoy. Lo hemos explicado, se llama maldiciones o puertas. Puertas que hemos hablado en la enseñanza número 1 de liberación. Y esto produce puertas, especialmente hablando desde el vientre, pues a los niños, a los pequeños, que los hace más susceptibles a ciertas tentaciones, ciertos ataques de espíritus inmundos, que ya se puede decir, a cierto punto ya son predestinados, porque desde el vientre tienen esa debilidad. Y esto es lo que conocemos como puertas, maldiciones. Y esto es donde los espíritus inmundos tendrán su mirada fija en el blanco, en estas puertas, para eventualmente tocar esas puertas que las conocen y entrar legalmente. Ese es el punto, ese es el objetivo, entrar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues como hemos dicho en otras enseñanzas, Santiago, todo es legal. Todo tiene que ser por derecho legal en el reino de los cielos, aquí en la tierra, y especialmente en el mundo espiritual. Todo se hace por derecho legal. Es permitido o no es permitido. Santiago, capítulo 1, versículo 13, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la concupiscencia, Primero dice que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia. Esas son las puertas que uno abre o cierra. Son deseos carnales. Y cómo esas cosas, cómo uno es más susceptible a abrir ciertas puertas, es porque ya hay maldiciones. Ya han heredado, has heredado ciertas características de tus padres, tus abuelos. Y eso viene de lo que hemos leído en Éxodo. Entonces estas puertas están ahí. No se van a desaparecer. Están ahí. Pero uno es atraído porque de su propia concupiscencia, y entonces el enemigo aquí viene y pone trampas, emboscadas, busca la manera de tocar esa puerta a través de tu vida, pensando que eres niño, para que abras, porque eres seducido, para abrir esa puerta. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, porque para concebir, para hacer nacer a una criatura, tiene que haber tacto, tiene que haber una acción. Entonces la acción es abrir la puerta, o sea, pecar, y da a luz entonces la puerta, que es el deseo de la concupiscencia, más la acción de hacer nacer a alguien, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, que es la separación de Dios. Entonces quería explicar eso, que lo hemos explicado muchas veces ya, pero es muy importante entender cómo empieza todo esto. Voy a borrar. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 21. Quiero hablar de los espíritus inmundos. Vamos a categorizarlos como pecados o concupiscencias, porque ciertos espíritus entran a través de ciertas puertas. Apocalipsis 21, versículo 8. Uno a través de su vida va acumulando esta visita que va entrando en el cuerpo, va entrando en el ser de una persona. Por eso cuando uno nace de nuevo, en mi opinión, la liberación es indispensable, es muy, muy importante, es un paso necesario, creo, para avanzar más rápido. Entonces vamos a hablar ahora de los espíritus. Y aquí en el capítulo 21, versículo 8, dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de personas, está hablando de almas, está hablando de seres humanos. No está hablando de demonios, pero hay demonios que entran en la vida una persona que hace que ellos sean cobardes, o sea, los guía, induce, acuérdense que hemos hablado de la diferencia entre tener un demonio, estar poseído con un demonio y estar en comunión con un demonio. Entonces, en este caso está hablando de las personas. Pero ¿cómo llega uno a ser cobarde? ¿Cómo llega uno a ser un incrédulo? ¿Cómo llega uno a tener comunión de ser un abominable? A tener comunión con ese espíritu que lo hace ser homicida, que lo hace ser mentirocho, hechicero, fornicario. Bueno, hay un proceso. Entonces, vamos a categorizar ocho pecados o naturaleza pecaminosa que son estos espíritus y empezando con el primero, que es, vamos a dibujarlo medio así como espíritus o fantasmas, cobarde, y lo voy a dibujar para tener espacio un poco, medio como fantasmas. Entonces, cobarde. Ya. De ahí viene ateo. Un cobarde, primero que nada, es una persona que es miedosa, vergonzosa, se hace la víctima y tiene miedo o vergüenza de testificar acerca del Señor. Es un cobarde. Ahora un ateo. Ateo. Un ateo es una persona anticristo, una persona que no teme a Dios, que es blasfemo, habla blasfemias, no tiene temor de Dios. Ahora el próximo, aquí vamos en versículo 8, cobardes, incrédulos, abominables, abominables, hemos explicado en una enseñanza anterior que es equivalente a homosexuales. Dios abomina la perversidad que viene del acto homosexual. Es abominable para Dios, es en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la naturaleza del hombre. ser humano y también eso incluye personas afeminadas, todo eso. usa el color rosado. Homosexual. Homicidas es alguien rencoroso, alguien que tiene odio en su corazón. No solamente alguien que mata físicamente, sino que mata con sus palabras. Una persona que maldice, maldiciente, no perdona. Homicida. Una persona también que es airado, celoso, envidioso, tiene malas sospechas. Próximo, fornicario. 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 Una persona perversa. En su mente, tiene mente perversa. Entonces, fornicario. próximo es hechicero. Hechicero. Un brujo, un manipulador, un controlador, que hace pactos, que está ligado a demonios, a principados. hechicero. Hechicero. Ahora, próximo, idólatra. Idólatra es adorador. Adorador de demonios. Porque eso es lo que hace una persona que ora a objetos. Está orando a demonios. No importa qué imagen tenga. La escultura. Son demonios. Idólatra. Y último, es un mentiroso. Mentiroso, murmurador, estafador, que divide. Es una persona desleal. Desleal. A los hermanos. Mentiroso. Falso testimonio. Entonces, mentiroso. Ahí están. Mientras vas introduciendo esta naturaleza pecaminosa en tu vida, van entrando estos espíritus inmundos en tu vida, a través de las puertas, a través de las concupiscencias, a través de esas maldiciones que has heredado en tu vida, o el paciente ha heredado en su vida. Ahora, ¿en qué punto de este proceso de que hay espíritus inmundos y están entrando por las puertas, sucede el fenómeno de salir del closet, el fenómeno de tener comunión con un espíritu inmundo en el paciente o en tu caso? Pues es en el punto que eres entregado al enemigo. Es en el punto que ya no hay una lucha interna en ti. Ya no tienes remordimiento de tu pecado. Ya esa naturaleza pecaminosa es parte de ti. Y empiezas hasta a promoverlo orgullosamente. O sea, no tiene el paciente vergüenza ya de sus actos vergonzosos y pecaminosos. Eso es ya en ese punto que ya ese fenómeno da luz a que tú digas no. Pues no es que yo, por ejemplo, una persona que dice no, no quiero mentir, no quiero fornicar, no quiero hacer esto, lo otro y ser idólatra, no quiero ser un hechicero. Entonces ya no dice no quiero o ya no dice pues es un espíritu malo, etcétera, sino que dice yo soy esto y sale del closet, lo promueve abiertamente, no le da vergüenza. Yo soy un pecador, yo soy esto, yo soy lo otro y soy yo, así soy, yo soy eso. Entonces ya el espíritu malo que estaba induciendo para que llegues a esa naturaleza, para que llegues a aceptarlo, ya cumplió el trabajo y lo que sucede, por ejemplo, vamos a hablar de un ateo, uno que se va apartando de los caminos del Señor, va, pues primero es una mancha, es una mancha, ¿cierto? O sea, está como acá, está así como que entrando, y va entrando más, y va manchando, manchando, manchando más, pero llega un punto que esa persona sale del closet y se convierte, tiene comunión, entonces ya está adentro, ya, no solamente que está adentro y es una manchita, sino que ya la persona se mueve, el demonio se mueve, el demonio se mueve, la persona se mueve porque no hay un desacuerdo, ahora, en el caso del ateo, pues lo que sucede es que anuncia que, por ejemplo, hemos escuchado esas críticas a esas personas que dicen, yo era cristiano, era un creyente, pero ahora soy ateo porque no creo en esas cosas que dice la Biblia, cómo es posible esto y lo otro, y no cómo es posible que Dios haya podido ejecutar, matar, cómo es posible, yo no creo en un Dios así, yo más bien no creo en nada, y empieza de esa manera, primero empiezan a decir, claro, que yo creo en un ser, un creador, pero yo no creo en el Dios, así empiezan, hasta que ya empeoran y se convierten en un ateo total, también hay síntomas, vamos a hablar de los síntomas, tú vas viendo cómo van cambiando, en su físico, en su forma de hablar, en su forma de no tener temor de Dios, progresivamente va cambiando, no le importa su cuerpo, es como que ya son rebeldes, no le importa si se ponen tatuajes, no le importa si se ponen piercings, no le importa si marcan su cuerpo, porque ya no es el templo de Dios, o sea, qué importa, es tu cuerpo y ya, o sea, no le perteneces a nadie, algo así, y en el caso del ateo, el cobarde, pues el cobarde empieza a promover, esto es cuando ya uno tiene comunión, uno sale al clóset, ¿qué sucede? el ateo pues lo dice, ahora cuando uno sale al clóset, cuando es cobarde, promueve el agradar a los hombres antes que a Dios, promueve el no testificar, no predicar, no hables, mejor no hables, porque esto es lo otro, y es miedoso en todo, y promueve ese miedo, promueve, para agradar a los hombres antes que a Dios, ahora el homosexual, pues este es el caso más, yo diría uno de los más fuertes, especialmente hoy en día, ese caso, que deja de luchar, y anuncia su nueva orientación, luego todo su ser cambia progresivamente, y empieza a pregonar su nueva doctrina torcida, porque esto es lo que esta gente hace, cuando sale del clóset, pues ¿qué hacen? empiezan a promocionar su forma de vida, no se quedan callados, así como uno nace de nuevo, del espíritu, y testifica del Señor Jesús, y el milagro que ha hecho en nuestras vidas, van a predicar a las calles, van a predicar a sus vecinos, testifican a sus amigos, a su familia, le dan las buenas nuevas, y ¿qué hacen estas personas, cuando ya salen del clóset? y es como que lo promueven, igualito, predican su doctrina, en las redes sociales, a sus amigos, y ¿qué hace la gente? pues aplaudan, y dicen wow, que valiente, ¿cierto? y especialmente, ¿a dónde van? a los niños, la LGTB va más a los niños, ¿para qué? para tocar puertas, por si de ahí hay uno medio, con una debilidad, una maldición ahí, y van tocando tanto, y hoy en día, hay tantas puertas de maldición, de esta cosa, por haber sido tolerada, por muchos años, que hay puertas por todos lados, y demonios tocando puertas, como locos, eso es lo que está pasando, hoy en día, entonces, los síntomas, o sea, en lo físico, pues también ustedes saben, en la LGTB, también hay personas, que cambian todo, en su físico, empiezan con algo leve, la forma de peinarse, se pintan el pelo, tatuajes, su forma de hablar, mucho empieza a cambiar, su, pues, más afeminado, esto y lo otro, se nota físicamente, se nota el cambio, no se puede esconder, y cuando ya salen del clóset, pues salen con todo, con todo, y, ¿por qué? ¿por qué? Estas son de las personas, que más odian a un predicador, en la calle, ¿por qué? Porque su ser, es rebelde, o sea, no solamente rebelde, en contra de Dios, sino rebelde, en contra de la naturaleza, del hombre, y la mujer, que está, a imagen y semejanza, de Dios, o sea, Dios nos creó, de cierta manera, con cierta naturaleza, y ellos van en contra de eso, y dicen, no, yo tengo una mejor idea, y todo lo quiero al revés, y algunos se van al revés, y encima cambian todo, y bueno, eso va en contra, esa es una rebelión total, en contra del orden de Dios, y, bueno, avanzando, porque no me quiero quedar ahí, el próximo homicida, un homicida, pues cuando ya sale del clóset, promueve violencia, división, solo lastima, maldice con su boca, no tiene miedo de hacerlo, empieza a escuchar esa música fea, empieza a promover, a través de los videojuegos, a través del odio, habla mal de todos, y lo dice abiertamente, no le importa, tiene tanto odio, sus comentarios de los demás, son puras pestes, y son pésimas, todo lo que dice está mal, y bueno, fornicario, vamos avanzando rápido, fornicario, las mujeres, pues, ¿qué hacen las mujeres? exhiben sexualmente su cuerpo, de una manera sexual, es un proceso de curiosidad, que empieza como curiosidad, que van poniendo sus fotos, sus imágenes, videos en las redes sociales, eso es lo que hacen todas las muchachitas hoy en día, básicamente, si no les guías en el camino, ¿por qué? porque están buscando validación, especialmente muchachitas que no tienen padres, buscan validación de los hombres, de eso masculino, lo necesitan, y poco a poco se exhiben más y más, hasta que, por instinto, ellas simplemente sacan fotos y cosas para llamar la atención, y cada vez lo hacen más descaradamente, ¿ok? y los hombres, en cambio, los hombres empiezan con pornografía, empiezan con fornicar en secreto, y luego abiertamente hablan de sus asuntos, que antes eran secretos, y luego, pues, están conviviendo con su novia, su pareja, y es normal, es como que, no, no, yo, yo no, no pienso que esto es normal, porque esto es lo otro, porque esto es normal, hoy en día es así, hoy en día todos conviven, hoy en día todos están fornicando, y eso no es pecado, o sea, ya, o sea, un fornicario está admitiendo que vive fuera de matrimonio, o sea, es un fornicario, pero no sabe que está mal simplemente, pero lo admite, entonces ya abiertamente dice, yo estoy fornicando, y yo soy un fornicario, básicamente, lo dice, y, y bueno, eso es lo que salió del clóset, como que ya, mamá, papá, vivo con mi novia, ella está conmigo, y sabes qué, no quiero escuchar el sermón, no me voy a casar con ella, porque quiero vivir por lo menos cinco años con ella, antes de saber si me voy a casar, y voy a fornicar, sí voy a fornicar, así que, no me hable más, entonces eso ya salió del clóset, ok, un hechicero, pues ya, no me voy a enfocar mucho en esto, pero, relatan, o ya, expresan cómo controlar y manipular, a las personas, a través de diferentes cosas, especialmente, manipular, no tiene que ver con magia, vudú, pues, santería, ese tipo de cosas de brujería, no, no, tiene que ver más con controlar y manipular a personas, tú te metes a las redes sociales, y puedes ver videos de muchas personas que te dicen, cómo controlar a tu novio, cómo controlar a tu novia, cómo hacer esto, cómo controlar, 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 manipular, entonces, eso ya es un hechicero, y lo dice abiertamente, entonces, tú, ya es una persona que lo dice, ahora, un idólatra, un idólatra, que sale del clóset, pues, expresa su adoración, hacia los objetos, como si fueran un dios, punto, un objeto, una cosa, como si fuera un dios, a ellos le piden, a ellos van, para ayuda, ahora, un mentiroso, un mentiroso, informa que no tiene ningún problema, con mentir, o estafar, o sea, una persona que dice, bueno, sí, yo estaba ahí, y la persona no se dio cuenta, que me dio de más, y bueno, me quedé con el dinero, qué bonito día, o sea, que, mira, y lo ven como algo bueno, y eso, pues, vete multiplicándolo, y avanzando, y va progresando, va estafando, 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 y es un mentiroso, entonces, lo dice, sabe, lo admite, entonces, ya está en comunión, con un espíritu de mentira, y es uno, con ese espíritu, o sea, espíritu mentira, persona, mentiroso, salió del closet, y lo dice abiertamente, no es un secreto, entonces, viene la luz, para exponer lo que está en el corazón, y dice, bueno, esto está en mi corazón, y no tiene nada de malo, o sea, yo soy así, entonces, entienden, eso es salir del closet, porque una persona que tiene una lucha, viene la luz, viene el espíritu de Dios, viene una persona predicando la palabra, hablando sobre las buenas nuevas, y la persona quiere esconder su pecado, no, no, yo, pues sí, una vez hice esto, lo otro, pero no, sabes que no quiero hablar de ese tema, me da vergüenza, entonces, uno esconde, porque no quiere que sus obras sean manifiestas, que son perversas, que son malas, entonces, eso ya, no es una persona que ha salido, una persona que ha salido, es una persona que dice, sí, yo hago eso, eso, el otro, yo, y abre todo, entonces, por ejemplo, con uno, sales a predicar a la calle, clásica, o una persona que dice, bueno, los borrachos, y los que se drogan, esto, empiezan a hablar de esas cosas, y dice, yo, yo, eso, y todo, y dice, yo, 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 yo soy, yo soy, entonces, una persona que ya ha salido, no le da vergüenza eso, ok, vamos a avanzar, sé que se está alargando mucho este tema, ahora, se puede orar por liberación, por alguien que ya ha aceptado, que ya está en comunión con ese espíritu, ya ha salido del clóset, se puede orar por esa persona, por liberación, no, no se puede, ¿por qué? Porque para que uno tenga liberación, tiene que haber un desacuerdo, tiene que primero haber un rechazo por ese espíritu, un rechazo hacia ese pecado, ¿por qué? Porque como hablamos de la mente, no puedes traspasar la mente, hay una barrera, entonces, no puedes traspasar la voluntad, el libre albedrío, no puedes traspasar la decisión del ser humano, esa es la regla, es una regla, no se puede pasar eso, porque si lo traspasas, lo único que quebrante a esa regla, se llama brujería, y nosotros no estamos en el negocio de controlar a nadie, Dios tampoco no controla, Él guía, Él te da la oportunidad, te deja la decisión a ti, entonces, no se puede orar por liberación por alguien que ha salido del clóset, que ha aceptado y tiene comunión con ese espíritu, no se puede, tiene que tener el movimiento primero, tiene que haber algo que hace que hay un rechazo, un rechazo a ese espíritu, que no tenga paz en este templo, en tu cuerpo, no puede tener paz, un espíritu inmundo solamente sale, cuando no tiene paz en el templo, y en el templo empieza a sacarlo, esa es la obra de Dios, es con el reino de los cielos acercado, y por el dedo de Dios, echa fuera, ese espíritu de Dios, hace que salga ese demonio, pero tiene que haber un rechazo primero, ok, vamos a hablar de eso ahora, rápidamente para concluir, ahora, vamos a llegar a la conclusión, o la solución, cuál, primeramente, cuál es el primer paso, porque hay una solución, no quiero dejarlos así nomás, como que ya pues se acabó, y no se puede hacer nada, sí se puede hacer algo, ok, cuál es el primer paso, si el paciente es tu hijo, o tu hija, o una persona que está bajo tu autoridad, un paciente, qué se puede hacer, bueno, en el caso, vamos a enfocar un poquito más en la familia, yo creo que es más importante, en este caso, en este tema, primero, número uno, los niños, si son niños, entonces tienes que disciplinarlos, no toleres, ni aceptes rebeldía, limpia tu casa, y desecha todo lo que contamina, todo lo que trae inmundicia, tienes que desechar, no permitas, ¿por qué? porque estás a tiempo de corregirlos, estás a tiempo de enderezarlos, porque son niños, puedes enderezarlos, como dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ahora esos sí son niños, si son adolescentes, pero aún están bajo tu techo, es un poco diferente, no los provoques a ira, no los molestes, ya no son niños, porque no se pueden disciplinar igualmente, de la misma manera, pero también no toleres, que traigan inmundicia a tu hogar, eso sí, mientras hay cosas que sí están en tu control, quizás no puedes ya enderezarlos de la misma manera, porque ya está torcido en sus caminos, le falta disciplina a todo, pero por lo menos no toleres, que traiga lo del mundo adentro, mientras está bajo tu techo, como dice en Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, o sea no exasperéis, no los desanimes, no les molestes mucho, o sea no seas tan tosco con ellos, para que no se desalienten, y rápidamente quieran salir de la casa, para irse al mundo, con más ganas, entonces tiene que ser más estratégico, que ahora, hablamos de los niños, adolescentes bajo tu techo, ahora sí, si ya están fuera de tu casa, o sea tú eres el padre, está fuera de tu casa, fuera de tu techo, muy diferente, ya la situación ha cambiado totalmente, tienes una gran desventaja en ese caso, pero no es imposible para Dios, solo, lo único que puedes hacer es orar, por ellos, interceder por ellos, con ruegos y ayunos, solamente hora de lejos, y aconsejales también cuando les ves, y cuando vengan a tu casa, o se vean, pues dale buen testimonio de tu vida, y no le des un sermón, porque yo veo muchos casos, que pues por fin, está el hijo o la hija, ha venido a tu casa, está viendo, y siempre un sermón, le toca un sermón, otro sermón, y están cansados, entonces eso lo que va a hacer, es que va a levantar barreras, va a endurecer su corazón, solamente aconsejales, hazle acordar de la palabra de Dios, sí, pero que no sea algo, como que siempre un sermón, siempre, acuérdate, a la familia no se le predica, primero, se le da el testimonio, a través de tu vida, o sea, tienen que ver, ese testimonio, tienen que ver, que tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu, el Señor Jesús, mora en ti, y ha producido, una nueva creación en ti, y así tú, transmites ese amor, esa paz, esa pues santidad, que estás viviendo piedosamente, y le das ejemplo, por tus actos, por tus palabras, por tu forma de vivir, y por tu forma de mantenerte firme, en la palabra de Dios, entonces con ese testimonio, ya recién la aconsejas, ya desacordar lo que dice la palabra, pero, no le estés dando sermón, predicando cada vez que vienen, no, no, eso no, tienes que interceder por ellos, ok, si estamos hablando de casos de personas, o sea, si tus hijos, pues han salido del closet, como hemos explicado, ok, y tienes que acordarte de algo, muy importante, vamos a Hechos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 31, ahora, y sacándolos, bueno, 30, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, Hechos capítulo 2, versículo 39, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, o sea, la promesa del Espíritu Santo, y para todos los que están lejos, para cuando, cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare, la promesa del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, que es una herencia eterna, que es una vida eterna, una corona de vida, entonces, esta promesa, es para tus hijos también, entonces, tienes que, tienes que aguantarte, aferrarte de esa promesa, que si tú estás caminando, rectamente, obedeciendo a Dios, estás orando, pidiendo al Señor, con ruegos, con ayunos, pidiendo al Señor, intercediendo, dando buen testimonio, obedeciendo a Dios, y avanzando en el camino, que es estrecho, entonces, tienes que creer, en esa promesa, que ellos también, a través de ti, van a ser santificados, siendo, sea tu esposo, o sea, tus hijos, como en este caso, estamos hablando, ok, ahora, vamos a hablar de los niños, adolescentes, y hijos que han salido de la casa, si son otras personas, ahora si, pues, ahora vamos a hablar, si el paciente, o la persona que ha salido del clóset, eres tú, y si todavía has tolerado, este video hasta ahora, pues te felicito, pero, ¿cuál sería el primer paso para ti? Si tú eres esa persona, que ha salido del clóset, número uno, tienes que entender, que tienes que nacer de nuevo, como dice, vamos a Juan, capítulo 3, prácticamente, lee el evangelio, pero te voy a, aconsejar algo, capítulo 3 de Juan, versículo 3, dice, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y nuevamente, dice, versículo 3, ah, 5, perdón, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, entonces, número uno, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura, y número dos, tienes que recibir el Espíritu Santo, ser uno con él, uno con el Espíritu Santo de Dios, porque has estado en unidad con un demonio, entonces, ahora tienes que desechar todo, y ser uno con Dios, o sea, recibir su Espíritu Santo, ser uno con él, eso, vamos a Juan 17, versículo 19, dice, y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, más no robo solamente por esto, sino también por los que me, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, tenemos que ser uno, uno con Dios, uno con Dios, somos uno, y 23 dice, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo, conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, para que sean perfectos, en unidad, que sean uno, como tú y yo somos uno, tenemos que ser uno, con el Espíritu Santo de Dios, y ya no más ser uno, con, pues, una ramera, si es fornicación, o, así como dice la palabra de Dios, en Corintios, un ejemplo, Primera Corintios, capítulo 6, versículo 15, dice, no sabéis que vuestros cuerpos, son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, o no sabéis que el que se une, con una ramera, es un cuerpo con ella, pero, porque dice, los dos serán una sola carne, esto mismo se puede aplicar, a estos espíritus inmundos, que son uno con ellos, o sea, ya están en comunión, no es una manchita, no es algo que, así como que los ha manchado, una contaminación, un espíritu que está adentro, que guía, seduce, dirige, está induciendo, para hacer lo malo, sino que, ya es parte de ti, y estás en comunión, y acuerdo, entonces, estás, eres uno, con un espíritu mentiroso, uno, con un espíritu hechicero, uno, con un espíritu homicida, uno, con un espíritu cobarde, uno, con un espíritu de ateo, uno, con espíritu homosexual, uno, con espíritu fornicario, idólatra, entonces, así igualito, como dice acá, que no puede ser uno, con una ramera, no puede ser uno, con un demonio, o sea, estar en acuerdo, con un demonio, un hijo de Dios, puede tener un demonio, sí, eso lo hemos explicado, ya un video anterior, les recomiendo que lo vean, si los hijos de Dios, pueden tener demonios, sí, en el caso, de demonios que contaminan, y que todavía guían, a ser lo malo, entonces, necesitas liberación, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de si eres uno, estás en acuerdo, con el pecado, o sea, ya vives, en el pecado, y ese espíritu, está gozándose, usando tu cuerpo, entonces, eso ya es, saliendo del closet, en ese caso, pues, no puedes ser uno, con ese demonio, tienes que ser uno, con Dios, ahora, para ti, si tú eres la persona, que está necesitada, si la obra del evangelio, ha tenido fruto, has escuchado el evangelio, has creído, entonces, y ha habido un verdadero, arrepentimiento, genuino, verdadero, una verdadera conversión, de tu parte, y el reino de Dios, se ha acercado a ti, a través de su espíritu, te ha tocado, la obra ha empezado, en ti, entonces, ten por seguro, si realmente te has arrepentido, ten por seguro, que en los próximos días, lo que vas a sentir, es tormento, ¿por qué? Porque hay una lucha, tu templo, está queriendo expulsar, un demonio, y el demonio, no quiere salir, entonces, mientras más rechazas, y más te quieres unir, al espíritu de Dios, que está obrando en ti, que te quiere limpiar, santificar, a ver una lucha, entonces, no te va a dejar orar, no te va a dejar leer la Biblia, no te vas a estar, hasta dormir, no vas a poder dormir, bien, ¿por qué? Porque hay una lucha constante, hasta que ese extraño, esa visita, salga de tu cuerpo, hasta que sea evacuado, porque su día de partida, ha llegado, entonces, el templo empieza a expulsar, a ese espíritu, y es bueno que pase eso, por eso yo creo que es muy, muy importante la liberación, así que hermanos, con eso concluyo, este mensaje, espero que haya sido mucha bendición, sé que es un poco complicado, pero, he tratado de simplificar lo más posible, así que, le dejo con esto, para tener libertad, primero necesitas arrepentirte, ir y no pecar más, y si verdaderamente te arrepientes, entonces, Él, verdaderamente te va a perdonar, y te librará, y al que el Señor libertare, será verdaderamente libre.